Bueno amigos, bienvenidos barras, un día más de nuevo a este nuestro canal y hoy estamos por aquí de nuevo con nuestro colega el dragón nuestro contenido favorito por supuesto, un contenido tan divertido como es el dragón y bueno, en esta ocasión os voy a mostrar como pasar tanto el piso 1 como el piso 2 ya sabéis que hasta el momento solo había traído guías del piso 1 porque no había sido posible llegar hasta más pero ahora con el tema del nerfeo del nido y tal pues he podido pasar el piso 2 ya así que os voy a traer este equipillo que la verdad está bastante bien aún no le he pegado un try al piso 3, la verdad, os soy sincero he probado muy poquito, no me acostumbro todavía a la mecánica del piso 3 voy a hacer más pruebas y si en algún momento lo consigo pues traeré guías del piso 3 pero de momento vamos con el piso 1 y 2 vamos a llevar esta composición que consiste de Freya, Ludo Margaret, Darmiel y la Elizabeth Verde y bueno, cabe recalcar que la Freya va con reliquia, ¿vale? la Freya con reliquia creo que para el piso 1 no es esencial ¿vale? ¿a qué me refiero con esto? que si lleváis esta misma composición pero vuestra Freya no tiene reliquia yo creo que el piso 1 podéis llegar a pasarlo el piso 2 lo veo ya complicado, ya ahí lo veo muy 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 difícil pero el piso 1 creo que no deberíais tener problema para completarlo con la Freya pues después del nerfeo el piso 1 se ha vuelto bastante bastante más sencillo vamos a llevar en esta ocasión este set de cartas que es el set de cartas de los lobos como podéis ver pero también podéis llevar este que ya os recomendé la última vez con el equipo de late a ver si lo encuentro que es, si mal no recuerdo, este de aquí ¿vale? que sube la estadística de la raza de las diosas de los aliados de las razas de las diosas así que es este este lo dieron gratis en el tercer aniversario con Manuelito así que si no tenéis el de los lobos podéis llegar a reemplazarlo por ese equipamientos vamos a llevar a Freya con HP defensa yo le tengo hecho el UR a ella de ataque crítico pero no puedo ¿vale? no puedo con el ataque crítico no llega a aguantar no llega a aguantar la Freya por eso la llevo con HP defensa prestado Margaret de HP defensa Tarmiel va con full defensa porque Tarmiel debe ser el personaje que tiene menos HP del equipo y la Elizabeth con HP defensa y el resto de Lynx y tal pues HP defensa también así que nada ese es un poquito el equipo repasad un poquito las características y tal podéis ver niveles de ulti la Freya está 1 de 6 Margaret está 2 de 6 y estos dos sí que están 6 de 6 pero bueno nada más a destacar la verdad así que nada vamos a dejarnos de chachara y empecemos con el piso 1 bien amigos vamos allá vamos a empezar por simplemente usar cartitas que en este caso va a ser la carta de buffo de Tarmielito vamos a pillar esta de perfo simplemente atacamos ¿vale? ahora mismo no nos vamos preocupando por mucho vamos cargando pues bueno si tenéis la reliquia Freya va cargando ella su reliquia y tal la Margaret también se va cargando la pasiva y la reliquia con el tema de los bujos ya está poco a poco aquí el señor dragón barra la floresta fea va a focusear al personaje que tiene menos HP y en este caso es el Tarmiel tenemos que aprovechar eso porque Tarmiel tiene la gracia así que por eso no la palma pero vamos que no sé no sé a quién se le ocurrió ponerle whip point de verdad os digo al tío este que no le veo sentido el dragón en sí tiene más bien poco sentido vale vale seguimos aquí de chill vale nos vamos curando y tal vamos cargando ultis de cara ya la fase número 2 ahora aún así ya os digo es bastante más sencillo después del nerfeo del dragón antes que era muy absurdo hasta el piso 1 era muy absurdo ya el piso 1 se ha vuelto bastante más sencillito la verdad sigue teniendo sus cosas porque a ver que te metan whip point en el primer turno y tal pues oye es una jodienda impresionante ¿no? pero bueno por lo menos no es tanto como antes porque sobre todo eso de cara a la última fase con el tema de que de que te hacía la movida esta de me saldrá vamos a ver aquí para que el ulti eso de cara a la última fase antes con el tema de bajarle la barrita y tal uff ahora bajarle la barra es muy fácil ahora bajarle la barra en el piso 1 es facilísimo vaya así que por eso ni nos preocupamos por carta de perfo ni nada por el estilo aquí simplemente vamos al lío el piso el piso este 1 casi que os diría que en vez de con la freya lo hiciese con Manuel ¿vale? en caso de tener a Mael en caso de tener a Mael sustituirlo por por de esto ¿no? al revés sustituir a a Freya por Mael estoy fatal hoy hoy no me se explicará hago una guía y no me se explicará esto es increíble amigos esto es increíble solo se puede ver en este canal vaya vale y aún así juraría que este tipo de cosas lo del debuffo tal creo que lo han tocado porque es que antes vamos a hacer esto para eliminarle el snatch pero ya os digo yo juraría que este tipo de cosas lo han tocado el tema de la resistencia sí que lo han tocado ahora no aguanta tanto el tío este y además se quita mucho más fácil vaya porque antes para quitarle la resistencia era horroroso ahora no voy a hacer la historia esta que no se activa entero vale pues bueno es lo que hay así bajando las movidas es una lástima no tener las cartitas de la Elizabeth la que limpia lo de hecho vamos a crear la ulti con ella otra vez tiramos esto ya digo casi que podría ser más interesante si no tenéis a la freya con reliquias que llevéis aquí a Mael en caso de tener a Mael claro si no tenéis a Mael pues no evidentemente pero puede ser más interesante que llevar a freya sin reliquia vale esta no nos va a suponer problema de puro chile vamos a volver a tirar los bufos y nos curamos el single target de freya quita la postura gracias a la reliquia ahí está ahí está lo he dicho con freya pegaríamos más si tuviésemos a la freya con con ata crítico pero ya os digo os sale más a cuenta el el llevarlo así no sé si a lo mejor tenéis más CC y tal más CC de box y tal pues oye puede llegar a salir más rentable el el llevar a freya ataque crítico pero como yo no la tengo sin skins y sin nada así destacable pues oye así funciona bien en fin vamos al siguiente piso al siguiente piso no a la siguiente fase siempre me pasa lo mismo siempre si soy nuevo por aquí siempre me va a pasar lo mismo perfecto siempre me va a pasar lo mismo que voy a confundir la fase con piso siempre ya todo esto si soy nuevo por aquí os animaría que os suscribiese si os mola este tipo de contenido nada gente aquí para bajarle esto es muy sencillo os recomiendo simplemente le tiréis cartas de plata y la barra baja sola básicamente con cartas de plata la barra baja sola ahí está no es como antes que no para que baje la mitad de la barra necesitas una perforación de oro para nada vale vamos a aguantar un turno más amigos para ir para asegurarnos ir por vida aguantamos un turno más para cubrirnos enteros con la ulti de Elizabeth entre la ulti de Tarmiel y las dos cartas de Freyja esta que tenemos los dos singletar que tenemos aquí de Freyja deberíamos poder pasar el piso sin problema vale vale pues nada nos curamos ulti de Tarmiel y los dos singletar y para afuera listo ya habéis visto que en comparación a antes es mucho más fácil el piso 1 bastante bastante más fácil así que nada con esto lo ready vamos al piso número 2 bien gente vamos allá que vamos a hacer aquí un bufo de Tarmiel importante por cierto prohibido completamente tirar esta carta de Elizabeth hasta que por lo menos no no acabe la fase vale prohibido rotundamente ay gente llevo ya más de una hora grabando es impresionante aquí evidentemente vais a ver solo la partida bien pero es que es basura el dragón amigos es una basura el dragón pero una basura impresionante ¿por qué? ¿por qué dices estos cuatro? porque mira ya con el nerfeo es más viable y tal ajá pero por ejemplo la fase final de este piso es horrible porque es que es puro reneje es que es puro reneje es horrenda es horrenda la última fase de la última fase del dragoncito este es terrible tío vamos a cagar ahí la ulti de la Elizabeth podríamos haberlo hecho al revés por robar un poco de vida la freya para que pegue más la inundación pero bueno pero es que está muy mal hecho león vale esto es una cosa que hemos hablado muchas veces en el canal y ahora la hemos comentado muchas veces pero es que está muy mal diseñado este este boss porque tiene unas mecánicas que son muy 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 absurdas vale no vamos ni a tirar todavía la ulti de Elizabeth se ha vuelto medio loco el ratón vamos a utilizar este enojo para tanto curarnos como quitarnos todas las corrosiones estas que nos va picando y a ver si robamos alguna cartita de freya de single target para quitarle la postura el dañito pues no no tiene pinta no tiene pinta de todas formas yo creo que que podemos llegar a cargarnoslo sin mucho sin mucha historia vale vamos a hacer esto y ya ahora si podemos utilizar esta carta de la de la elicia nos vamos quitando cartas del medio que ahora mismo no nos sirven absolutamente nada ahí está nos curamos y ya con esto Elizabeth debería mandarlo fuera es que ya os digo si le quitamos el buffo ese el tío se sube las estadísticas cantidad de cosas absurdas así que hay que esperar al final para quitarse a ese último golpe vale a ver ahora aquí tenemos ciertas cosillas que es que el tío pues bueno nos va aplicando aplicando infectares según la apetezca vale nos va aplicando infectares según la apetezca si le pegamos más de dos veces con un mismo personaje nos aplica infectar creo que si le tiramos varias ulti como en este caso también nos aplica infectar pero por lo menos ahora no esta vez no no lo he aplicado pero por lo menos ahora no es un infectar como antes antes era un infectar gris y que creo que duraba cuanto cuando a él le apetecía vale creo que duraba como dos turnos en infectar gris o sea imaginaos que que gracioso que divertido pero ahora pues no pasa eso es un infectar rojo es un infectar que acaba en tu propio turno así que bien en ese sentido bien y vamos a para que él también no tenga tanta tanta cosa encima vale no vamos a tirar la ulti todavía por cierto vamos a vamos a esperar porque ahora se pone la posturita lo que si nos vamos a tirar es esta carta se pone la posturilla y si la atacamos cuando tiene la postura puesta pues nos aplica infectar efectivamente amigos se nos aplica infectar ahora lo vais a ver veis equipa media postura tal perfecto infectar al canto pero bueno vamos olvidan y ya está que es lo que importa vale todo lo que tú quieras mi querido amigo vale estamos esto vale tranquilitos lo dejamos ahí a puntito de caramelo casi y nos aplica infectar y toda la película no es algo que ahora mismo no importe en exceso la verdad así que vamos a hacer lo siguiente gente que es tirar esto vamos a tirar la de margaret y tiramos esto la ulti de de tarmiel y la de la freya prefiero más tenerla en manos y esto lo manda para su casa perfecto vale gente fase final que pasa aquí porque es tan horrible porque había dicho antes esto es reng esto es tal porque para este notas para que se le baje esta barrita y que podamos matarlo con ella necesitamos bajarle más del 50% de la vida vale necesitamos bajarle más de ese 50% a este tío y como podéis llegar a a plantear es complicado además él se pone este buffo que le reduce bastante el daño que recibe por eso lo suyo es que tengamos a mano también una cartita de esta Elizabeth claro que las cartas van cayendo dependiendo de lo que el juego le apetezca que pasa además vale para más Inri pues que el tío encima cada vez se va poniendo más buffo él se va poniendo que sin más ataque que sin más estadística de HP como podéis ver ahí para que para que se buffe para que se buffe más es muy absurdo vale este tío es que es muy absurdo es muy absurdo lo de este lo de este dragoncito tenemos bastantes cartas de Freya eso sí eso es algo positivo vamos a hacer esto tiramos aquí estas cartillas y nos guardamos esos dos sin el target está desgraciadamente no hemos hecho crítico cuanto más bajo lo tengáis de vida mejor veis si lo tenía casi muerto tal mejor porque después va a ser más complicado después se vuelve el tío más intenso más pesado y claro os podéis imaginar va por nuestro Tarniel damos esto esto y casi costaría por curarme pero tampoco me apetece que se junten estas cartas bueno vamos a arriesgarlo gente aquí hemos venido a jugar aunque ya estoy harto de de grabar esta fase final es que ya os digo no sé cuántos traigo llevo llevaré como cuatro o cinco ya en este notas quedándonos únicamente en esta fase final vale todo el rato aquí porque es que ahora ya veréis con la ulti tal el tío se bufa una burrada se bufa no sé se cura había una absurdez veis ya lo estáis viendo y ahora con otro más nota que más más pesas se vuelve mira como se cura como un campeón ahí está mira 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 míralo que nos quita la ulti de magnífico bueno que nos queda aquí restar y confiar en freya no nos queda otra podemos removerle por lo menos la resistencia esa y solo nos queda en que freya haga críticos menos mal que hemos robado cartas de elisabeth todo el rato de verdad lo digo menos mal que hemos robado el quitar buffos todo el rato porque es que es muy pesado porque esos esos buffos de la resistencia se acumulan vale ya de por si uno uno reduce un montón pero es que encima se acumulan vale que es lo peor que os podéis imaginar y no hay forma de bajarle la vida pero bueno hemos podido gente hemos podido eso es lo importante en fin así así se pasa el piso 1 así se pasa el piso 2 del dragón con este equipo ya es más fácil que antes después del nerfeo se ha vuelto más fácil pero bueno así el tío te puede poner en aprietos en cualquier momento como por ejemplo en esta última fase que repito no hay otra vez si el reneje no sale mal si no robamos cartas de freya si no robamos quitarle buffos de elisabeth se va se va vale se va a la run se va a la run en fin espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido repito en el piso 1 en vez de a la freya si la tenéis sin reliquia podéis usar a mael si lo tenéis o incluso a freya sin reliquia yo creo que podéis llegar a ir bien pero bueno os asegura más el mael la verdad así que nada eso con respecto al piso 1 el piso 2 yo no me fiaría mucho usar a mael te puede pasar algo así parecido pero la freya es bastante bastante más consistente que mael en el piso número 2 te va a hacer un mejor trabajo pero bueno lo dicho espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido si es así no olvidéis dejar un like si sois nuevos por aquí de nuevo podéis apoyar el canal suscribiéndoos y nada muchas gracias por ver gente y nos veremos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo